Música Nosotros venimos del sector Potrerito, zona rural, y en este momento le agradecemos al servicio de GANE, indiscutiblemente, primeramente al municipio, a la alcaldía, al señor alcalde del municipio de Jamundí, que es el que nos ha permitido este bono alimenticio para nosotros, para los hijos de nosotros, que son los que estudian en estos planteles educativos. Agradecemos realmente, agradecemos de corazón el servicio de GANE, que ha facilitado este medio para que nosotros podamos obtener este bono. Música Nos han atendido en el GANE bien y gracias a la alcaldía. Música Bueno, quiero agradecerle a los señores de GANE, porque en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, especialmente aquí en Jamundí, Cali y todo Colombia, GANE nos está ayudando a pagar todo lo referente con servicios públicos y mucha cantidad de situaciones. El nombre es Edgar Osvaldo Sabogal, muchas gracias a GANE por la colaboración que nos han brindado sobre la situación de los estudiantes. Es momento de solidaridad, compromiso y unión realizada con la alcaldía del municipio de supermercados y GANE Jamundí. Música 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 Música